¿Y ahora tú qué tienes? ¿Qué? ¿No me vas a hablar? No puedo, estoy muerto. Entonces resucita pues y ya nos vemos. No puedo, estoy muerto. Ah, bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya dime. No puedo, estoy muerta. Oye, me gusta estar muerta. Oye, me gusta estar muerta. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Gracias!